Hola, ¿qué tal amigo? ¿Tú quieres ser de los mejores locutores en este 2023? Aquí te van algunas recomendaciones. Para ser un buen locutor de radio, es importante tener una buena voz y dicción, así también como una gran capacidad para comunicarte con la audiencia, también es importante tener conocimiento sobre la tecnología de la radio y las normas de la industria, así como estar actualizado en las noticias y temas de actualidad. Además, debes de tener habilidades para improvisar y pensar rápidamente en caso de emergencias o imprevistos. Practicar y obtener experiencia en la radio también es importante para mejorar tus habilidades. Aquí te dejo 10 tips para tratar de ser de los mejores locutores. Practicar tu dicción y hablar de manera clara y concisa es importante para que tu audiencia entienda lo que estás diciendo y te siga fácilmente. Número 2. Desarrollar una personalidad y un estilo único te va a ayudar a atraer a la audiencia y a diferenciarte de otros locutores. Número 3. Mantenerte actualizado en las noticias y temas de actualidad te va a permitir hablar con conocimiento de causa y proporcionar información valiosa a tu audiencia. Número 4. Aprender sobre la tecnología de la radio y cómo funciona. Esto te va a ayudar a utilizarla de manera efectiva y a tener un mejor control sobre tu programa. Tip número 5. Mejorar tu habilidad para improvisar y pensar rápidamente es importante para manejar situaciones imprevistas o emergencias que pueden surgir durante tu programa. Número 6. Aprender a interactuar con la audiencia a través de llamadas telefónicas y redes sociales te va a ayudar a involucrarlos en tu programa y a crear una comunidad de seguidores. Número 7. Utilizar una variedad de tonos de voz y entonaciones te va a ayudar a mantener la atención de tus oyentes y hacer que tu programa sea más interesante. Número 8. Aprender a trabajar bajo presión y a cumplir con los plazos es importante para cumplir con las obligaciones y responsabilidades de tu trabajo. Número 9. Investigar y aprender sobre los diferentes géneros de música y programas de radio. Esto te va a ayudar a adaptarte a ellos y a ofrecer contenido interesante a tus radioescuchas. Número 10. Practicar y obtener experiencia en la radio te va a ayudar a mejorar tus habilidades y a desarrollar tu confianza y destrezas en el campo. Estos son los 10 tips para tratar de ser de los mejores locutores en este 2023. Y recuerda te agradecería mucho suscribirte a mi canal. Gracias. Gracias.